Y nosotros vamos a continuar pulsando cómo están los establecimientos, en este caso uno del sector servicio, el sector de la hostelería, cómo ha llevado el verano, cómo ha llevado el mes de agosto, el turismo también importante, más turismo nacional, internacional. Hemos estado en el Tabanco Platero, un clásico de nuestro centro de Jerez y hemos hablado con Ezequiel. Estas son sus impresiones de cómo ha ido este agosto, este atípico verano, también marcado por la COVID-19. Y en Tabanco Platero, Calle Algarve, Ezequiel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo ha ido este verano? Muy bien, muy bien. La verdad que estupendamente, tío. Un turismo nacional, turismo extranjero un poquito, pero la verdad que excepcional. Hacía falta ya un poquito que se moviera Jerez en verano. La verdad que los mediodía han estado a tope, las noches funcionan solas, porque las noches, la verdad que se vende por castigo, pero el mediodía ha ido estupendo, tío. Estupendo. Me dices que turismo nacional mucho, ¿no? Mucha gente también de fuera de la provincia, pero también del norte, de todo. Sí, mucha gente de Bilbao, mucha gente de Cataluña, mucha gente de Valencia, mucha gente de Cataluña también, de todos lados, tío. La verdad que hemos tenido un turismo y mucho de calidad, mucho de calidad. Y sobre todo lo que buscas son establecimientos como este, ¿no? Donde haya vino de aquí, de la tierra, del marco, también tapa, gastronomía, de la de Jerez, de la provincia. Claro, vendemos nuestros vinitos de Jerez, que tenemos que aumentar las ventas, porque he hecho vinitos buenos, que son vinos especiales, coño. Y la verdad que es estupendo. Que hemos vendido muchísimo vino, hemos vendido muchísimas chapas, la gente le gustaba, se han puesto buenas críticas. Los compañeros me comentan que alrededor igual, excepcional, tío. Estamos muy contentos. Aunque esté contento jefe, contento estoy yo. ¿Te quieres muchas gracias por atendernos? Muchísimas gracias, amigo mío. Y no hemos podido faltar a una cita con la zona sur de nuestra ciudad de Jerez. Allí, ADECOSUR, realizará la feria y también la exposición de Exposur, Jerez 21, en el aledaño, en los aledaños del campo de la juventud, en esas esplanadas, donde cada lunes se monta el mercadillo. Allí se va a realizar, bueno, esta feria, como estamos comentando, del 30 de septiembre al 3 de octubre, con la participación de dos hermanas desde la zona, del comercio también de allí, de la zona sur de nuestra ciudad de Jerez, todo ello para reactivar la economía, para que todos los jerezanos conozcan cuáles son los comercios, cómo se vive en esta zona de nuestra ciudad de Jerez. Hemos estado con el presidente de ADECOSUR, con Juan García, y así nos lo presentaba. Y estamos en la Real Escuela. Juan García, muy buenas, ¿qué tal, presidente de ADECOSUR? Hola, muy buenas, aquí estamos. Bueno, venimos a presentar una nueva edición, bueno, una edición que se va a celebrar en la zona sur, en la zona donde se coloca el mercadillo todos los lunes, la esplanada, justamente anexo al campo de la juventud Exposur-Jerez 2021. Exactamente, aquí ya hemos, se puede decir, lanzado lo que es la salida para que el día 30 tengamos la inauguración en esa esplanada del campo de la juventud y donde unamos lo que es la parte comercial con la parte lúdica, que es un poco lo que hemos ideado. Hemos ideado lo que es una feria comercial, una Exposur, es decir, una exposición junto con feria, donde el comercio de la zona sur y todas sus actividades que podamos tener, pues convivan con una feria y eso nos haga que todos los que vayan a visitarnos, pues conozcan también esos comercios de proximidad, esos comercios que han sufrido tanto en esta pandemia. Comienza el día 30, ¿hasta cuándo será? Es del día 30, jueves día 30, hasta el domingo día 3, 30 por la tarde, desde las 7 que será la inauguración hacia el cierre, el viernes también es por la tarde, también desde las 7 y el sábado es todo el día y después el domingo mediodía por la mañana. Bueno, estarán participando, aparte de los comercios, por ejemplo también dos hermandades de Jerez, la mandada de la sede y la mandada de San Rafael, también de allí de la zona sur y habrá, entre otras muchas cosas, atracciones infantiles para el público más adolescente, adultos y también actuaciones, ¿no? Exacto. Vamos a ver, nosotros dentro de lo que es el englobe de ayudas, pues hemos buscado primero nuestros asociados, que nosotros somos una asociación comerciante, pues hemos mirado lo que son las 22 carpas, donde van representadas esas actividades y esos comercios de adecosur, pero adicionalmente hemos mirado a lo que es la restauración, pero en la restauración dentro de lo que es la hostelería, nos hemos encontrado que la mejor opción dentro de lo que es este tipo de evento, para lo que son, serían las hermandades. Ellos también han sufrido bastante, sabemos que las hermandades han estado totalmente, como se dice, cerradas con unos actos que antes de que su economía también ha sufrido. Pues hemos hablado con ellos, ellos se han prestado de principio y tanto San Rafael como la SE, que son también las hermandades de nuestra zona sur, pues nos van a apoyar y van a estar dentro de ellas. Bueno, es una exposición, una feria que se hace en la zona sur, pero no es solo para la zona sur, también puede ir cualquier persona, independientemente de la zona donde residen. De hecho, exactamente. Nosotros en sí, hasta hace muy poco teníamos una fecha que quizás pues estaba solopando con la fiesta de Endimi y eso hacía un pequeño conflicto. Hemos estudiado y por eso hemos cambiado del 30 al 3 de octubre, para que no fuera solamente lo que es, no fuera una solapa, no fuera, se puede decir un encontronazo, sino que fuera una continuación. Si las fiestas de la Endimia o las fiestas que están programadas están hasta el día 26, nosotros empezamos el día 30. Eso hace de que la misma economía, todo del mismo Jerez vaya en continuación, es decir, todo el ocio que se está generando, pues que vaya en continuación. La gente es una exposición, es una feria para lo que es Jerez y nosotros es lo que estamos. Hay que decir también que sin el apoyo del ayuntamiento, ya que está dentro, o nosotros lo entablamos dentro de lo que es las acciones del protocolo que hicimos para hacer, para fomentar ese comercio, esta actividad económica dentro de la zona sur, pues tenemos que agradecerlo principalmente al ayuntamiento y especialmente a la delegación de comercio y también, naturalmente, a la alcaldesa Mames Sancho, que sin la implicación de las dos no se hubiera podido realizar esto. Y en cuanto a las actuaciones, ¿qué nombres tenemos? Porque, por ejemplo, tenemos Flamenco con José de los Camarones, que también es de la zona del entorno. Exactamente. Tenemos Gran Candao, José de los Camarones, tenemos la banda El Pelícono, también muy representativa dentro del marco de Jerez. Tenemos también lo que es un Manny Jackson, que es una actuación de Michael Jackson en baile y en cante, bastante, bastante, y también de la zona sur. Tenemos el Quinto Mono, otro grupo jerezano que es eso, y así en diferentes actuaciones. No está cerrado, vamos a implementar y vamos a añadir más. Tenemos no solamente actuaciones musicales, tenemos exhibiciones de la Policía Nacional, vamos a tener, tenemos exhibiciones de Centro Deportivo Forus, donde ellos diariamente van a hacer toda la… Todo lo que es su planificación de grupo, la van a hacer allí en conjunto. Y invitaremos a todo el que se quiera añadir a que haga ese tipo de deporte allí mismo. Es decir, como ves dentro de todo eso, vamos a tener también pase de modelo infantil y juvenil y de adulto, mediante también una… mediante lo que es Álvaro Romero, que también uniéndose con lo que es peluquería estética, con empresas de aquí, de la zona sur, hace un conjunto y van a hacer un pase de modelo. La Manzana Verde hace un pase de modelo de niños chicos y ya a partir de ahí, pues, atracciones. Tenemos atracciones mecánicas y atracciones infantiles, donde vamos a tener, se puede decir, un círculo que vaya desde lo que es lo comercial y lo lúdico. Bueno, y los tradicionales pintacara también, ¿no? Y huevos tradicionales para los niños. Pintacara, un globo félixia. Lo que es el tema de payasos. Va a haber, se puede decir, estamos viendo para ver que hubiera como si fuera un trenecito de pestos pequeñitos. Es decir, como ve, todo para que sea una buena convivencia y sea para que dé un empuje a esta zona sur que ha sido tan castigada. Recordamos del día 30 al día 3 de octubre, este es el cartel, el cartel de este Expo Sur Jerez 2021 en la zona sur, en la planada donde se ponen los mercadillos todos los lunes, allí en Puertas del Sur, también justamente al lado del campo de la juventud, la parte de atrás, el aparcamiento también cuando hay jornadas de fútbol. Un sitio perfecto, con distancia, con seguridad, para disfrutar de esta feria y esta exposición allí en la zona sur. Exactamente. De hecho, hemos cogido una amplitud algo más, vamos a poner, algo más grande, pero principalmente para que haya distancia en todo momento, que se cumpla, que se cumpla todo lo que son las medidas de salud y las medidas de seguridad que se estén en el momento. Es decir, en eso nos hemos basado principalmente en las medidas de salud, posteriormente en hacer el evento y ya esperar que todo vaya hacia adelante. Y disfrutar, que es lo que queda, ya queda disfrutar. Exactamente. Como se dice, paz y bien. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias y suerte también con esta edición y todo ello para revitalizar la zona sur de Jerez y también ponerle en el mapa que muchas veces parece que tanto se olvida nuestra CEDA. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar aquí y siempre tendré las puertas abiertas para ustedes. Gracias. 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 Bueno, no hemos venido a Jerez autolavado porque, bueno, yo primero, yo no sé si también en casa. Ahora hemos estado en la playa, en la piscina, que si vamos al campo, que si estemos estado de viaje y el coche se ha ensuciado y mucho. ¿Verdad, María José? Muy buenas. ¿Qué tal, Leo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, el coche se ensucia mucho ahora en verano y ahora, claro, ahora queremos tener todo el mundo reluciente. ¿A dónde vamos? ¿Qué podemos hacer con él? Le damos el manguerazo, pero luego no queda bien. Lo intentamos limpiar por dentro y, como no somos profesionales, pues la verdad es que los resultados no son buenos. Así que Jerez autolavado, un sitio de confianza. Lleváis 30 años en el sector, lo podemos traer, el coche, y queda como nuevo. Pues como tú bien dices, ahora que es la época del verano donde hemos ido a la playa, donde el coche se ha llenado de polvo y de arena, ahora lo mejor es traerlo a un sitio especializado, porque si lo metes en un túnel, eso lo que puede hacer es arañar a la pintura. Entonces, aquí tenemos los productos, lo hacemos todo manualmente, producto de primera calidad, donde antes le damos el enjuagado, donde después le damos la cera, después lo volvemos a enjuagar y lo secamos. Todo ello, porque, vamos a hablar claro, cuando vemos una foto de antes y después, muchas veces está trucado, pero aquí no, aquí por lo menos yo he estado viendo cómo estáis trabajando y la verdad que tenéis un cuidado. Yo creo que lo tratáis como si fuerais vuestro, ¿no? Y tú me lo decías antes que ese era vuestro lema, ¿no? Que parece que el coche es de ustedes. El lema nuestro es que el coche que entre por aquí, sea de alta gama, sea de media, o sea el vehículo que sea y de donde proceda, es como si fuera nuestro. Nosotros lo hacemos como si fuera nuestro vehículo. A nosotros nos da igual echarle una hora y media, echarle una hora, echarle el tiempo que sea necesario. Si ese día hace falta coger menos faena, se coge. Pero lo importante es que el vehículo que entre por las puertas salga perfecto. Bueno, aquí tiene desde lo que es la limpieza de faros, de motores, el vehículo por dentro, por fuera. Pero hay algo que también me llamó mucho la atención cuando estuvimos hablando antes del tema de los zonos, del tema de la COVID-19. Estamos muy preocupados porque si tocamos aquí esto está infectado, si tocamos allí. Así que hay una máquina, una máquina de los zonos que también la aplicáis vosotros y cubre todo el coche de un humito. No, cuéntamelo. Sí, eso es. Una vez que terminamos el vehículo, está ya terminado tanto por dentro como por fuera. Le metemos entre 10 y 12 minutos. Según el vehículo, la capacidad que tenga interior, se lo metemos entre 10 o 15 minutos y eso elimina, bueno, como tú bien has dicho, es para el tema del COVID-19, elimina todo tipo de ácaros, fumadores, el olor a tabaco, lo elimina también y bueno, nosotros se lo metemos a todos nuestros clientes. Están llevando un coche nuevo, por así decirlo, ¿no? Porque está perfecto tanto por dentro como por fuera. Efectivamente. Y también los motores, porque el motor se enzucia, hay mucho barro, mucha suciedad y tocar ahí es complicado. Pero para eso sabéis vosotros, para limpiarlo y dejarlo como nuevo y sobre todo tenéis una máquina que lanza un chorro a presión de... para que esté limpio, ¿no? También lo tenéis con agua tanto como con aire, ¿no? Sí, sí. De hecho nosotros trabajamos a muchos talleres donde por pérdidas de aceite el mecánico tiene que comprobar y saber de dónde es esa pérdida. Entonces nosotros nos los mandan muchos talleres de aquí de Jerez, de nuestra zona, para que le hagamos la limpieza tanto por arriba como por debajo. Tenemos un producto especial para ello, donde se lo echamos y tiene que estar durante un tiempo y lo hacemos tanto por arriba como por debajo. Después hay un secado, como tú bien has visto antes, con una pistola a presión de aire y se queda totalmente perfecto. ¿El producto especial es para cada parte del coche? También, por ejemplo, para los foros, ¿no? Para pulir todo, para el faco, para pulir todo lo... Sí, el tema del pulido de faros, ¿vale? Que lo hacemos con... bueno, eso lleva un tratamiento de lijao con varias lijas, con varias numeraciones de lijas y después, pues, bueno, lo último que hay ahora mismo que es el polímero, ¿vale? Es una máquina que es como una tetera, le dicen la tetera y se le echa un líquido dentro que es polímero. Eso ahora mismo es lo mejor que hay para... es como mejor se queda el faro. También alfombrilla y llanta, ¿no? Se limpia el coche todo absolutamente en cada rinconcito. Todo. Aquí las alfombras, aparte de aspirarlas, aparte de aspirarlas, nosotros las lavamos manualmente, ¿vale? Le damos con un cepillo y las lavamos manualmente. Las secamos y las llantas, desde las llantas, desde las gomas, las cubiertas, desde todos los filos de lo que son gomas, morduras, marcos, interiores, todo. ¿No hay un rincón que se quede eso? Intentamos que no. Bueno, ya lo único que queda es que todas las personas se animen y vengan aquí a Jerez de Alto Levado, pero ¿dónde están? ¿Dónde estamos en esto? Pues mira, esto... estamos muy céntricos, pero a la vez es un polígono que no lo conoce mucha gente. Entonces estamos en calle Padre Manuel Fernández. Esto está en el colegio Luis Vive, al final de la calle de la Merced, te encuentras con el colegio de Luis Vive, pues justamente en el lateral del colegio Luis Vive. Ahí en este polígono, un polígono industrial que se llama Vinisol, ¿no? Vinisol. Estamos en el polígono Vinisol, en la nave 16. Ya pues ya solo tienen que coger, ir a, por ejemplo, a un correo electrónico, llamar o directamente pasar por aquí. Ahora vamos a enfocar ahí el teléfono también para que todas las personas que nos estén viendo, de Jerez y de la provincia, tengan el coche limpio, porque quien no tiene el coche limpio yo creo que es porque no quiere, porque aquí sale el coche como si fuera de concesión. Pues aquí estamos esperándolo, con los brazos abiertos, y estoy seguro que el que venga volverá a venir porque lo hacemos, como te he dicho al principio, como si fuera para nosotros. Muchas gracias, Lodo. Muchas gracias a ti. Bien, continuamos, seguimos, y bueno, como hemos estado repasando en esta última semana, alguna de las candidatas a Miss Gran Cádiz se va acercando ya a la hora de la gala final, una gala final que echará Clara Nava, la que es actual Miss Gran Cádiz, entregando la corona a la nueva, a la que le sucede y está con nosotros. Clara, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días, ¿qué tal? Antes que nada quiero saber cómo te sientes, porque claro, por esta fecha más o menos, ya se estaba acercando ya a la gala final, estabas nerviosa seguro, y ahora imagino que como es nervioso, pero totalmente diferente, ¿no? Porque antes era, ¿ganaré yo la corona? ¿Seré yo la candidata que represente a Cádiz a nivel nacional? Y ahora eres tú quien entrega la corona y ya te desprendes de ella. Sí, la verdad que me da pena, pero me da alegría porque cierro una etapa preciosa y además la verdad que me he involucrado muchísimo en la preparación de las niñas, han sido dos meses súper intensos y son nervios de que todo salga bien, de que tenga que ganar la que elija el jurado y ver que Cádiz sigue quedando en el top, entonces prepararlas mucho, que tengan mucha ilusión, muchas ganas que las tienen de sobra. Vamos a hablar de la gala, pero antes, ¿todos los preparativos? Porque hay preparativos tanto, bueno, los organizadores, tú también estás ahí dentro, también como Miss, pero claro, esto hay que quedar, si no se queda todos los días, una vez o dos a la semana, ir preparando y sobre todo darle también tu experiencia a la chica y decirle, oye, mira, pues podéis hacer esto, este truco, podéis ir por aquí, eso no lo hagáis, eso sí. ¿Y cómo eran esos días, esas quedadas con ellas? Pues llevamos quedando desde hace ya dos meses, todos los sábados por la mañana, allí en un gimnasio y dándole caña a la pasarela, dándole muchísimos tips, también doy clases privadas aparte para quien quiera darle todavía más caña. O sea que estamos que no paramos, son muchísimas cosas, la gente se piensa que es solamente pasarela, pero tienen que tener claro cómo quieren enfocar su entrevista con el jurado, las preguntas que quieren contar, cuál es su historia, qué tienen que decir ellas de sí mismas. Entonces, es una evolución personal que han ido teniendo cada una, increíble estos dos meses. Claro, porque, ¿qué es lo que vamos a ver en la gala? Porque en la gala no solo vas a hacer, venga, a desfilar, hay una serie de pruebas, ¿no? Que pasar hasta que diga el jurado, oye, Miss Gran Cádiz es, y ahí viene el nombre. ¿Qué prueba hay que superar o a qué se van a enfrentar las chicas en esa gala final? Pues mira, al principio empezamos con un opening, con un baile, todas bailando a la vez, se irán presentando una a una con sus bandas, Miss Gran, Ajetira, Miss Gran, y van todas ahí saliendo. A partir de ahí se pondrán el traje de baño, harán un desfile en traje de baño, tras ello yo daré unas palabras, mientras que las chicas se cambian al traje de noche, desfile en traje de noche, y ahí ya se sabrá el top 9. Pasamos de 22 candidatas a 9 candidatas en un momento, y ya a partir de ahí el top 9 dirá un discurso de un minuto, y tras eso se dirá el top 4. Y ya luego se dirá el top 4 y ya... El top 4 hacer la pregunta final. Lo que vamos a hacer es decir la misma pregunta para las 4, mientras que una escucha, las otras tienen unos cascos para que no escuchen la pregunta, y todas responderán lo mismo, y una puntuación de 12, 8, 6, 4, y ahí se sabrá. Y ya es a repartir suerte. Sí, tercera finalista, segunda, primera y la ganadora. Bueno, ¿y quién va a estar presente en esta gala? Porque vienen muchas chicas, muchas mises, algunas de ellas ya se saben, por ejemplo, Miss Sevilla, se sabe quién es, imagino que estará por aquí, ¿no? Sí, la semana pasada, creo que fue hace dos semanas, fue la coronación de la nueva Miss Gran Sevilla, es la primera candidata rumbo a Miss Gran España 2022, así que ella va a venir, se llama María, muy mona, guapísima, súper simpática, y tenemos también la suerte de que la presentadora será Miss Gran España, Alba Dunkenberg, que ya presentó también Sevilla y creo que va a presentar la mayoría de galas, es muy buena, es increíble, y a las niñas les hace muchísima ilusión poder conocer a la Miss Gran España. Y ya, aparte, supongo que vendrán Miss Gran Huelva, que vendrán Miss Gran Costa de la Luz, Miss Gran Sevilla, todas del 2021, que son mis amigas ya, pero bueno, vendrán para acompañarme porque es un momento duro para nosotras, porque nos despedimos, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Que para ti, bueno, es una etapa que se cierra, pero se abre, cuando se cierra una puerta, se abre mil ventanas, y yo creo que se te van a abrir muchas, ya se te están abriendo, y si no, vas tú allí y toca la ventanita y se abre. ¿Qué proyectos tienes entre manos? ¿Dónde te ves de aquí a unos meses, a unos años? ¿Qué será de Clara Navas? Pues mira, cuando te entregue la corona, no sé qué va a ser de mí, yo me encantaría seguir en el mundo de las Misses porque es algo que me ha gustado muchísimo, que me he dado cuenta de que, aparte de un hobby, es mi pasión y es muy bonito haberlo encontrado, ¿no? Porque es algo muy diferente y único. Y bueno, a lo mejor sigo con ese mundillo, si no quiero centrarme ahora que veo que estoy bastante metida dentro en el mundo de la moda, quiero ir a agencias en Madrid, quiero visitarlas, quiero ver qué tal, cómo se presenta todo. Si no, yo soy azafata de vuelo y sé que cuando quiera, cogeré una lorinha y me pondré a volar. Claro, porque siempre hay que tener ahí, porque claro, cuando hablamos de Misses, siempre, ya lo hemos hablado muchas veces, pero a mí me gusta recordarlo. Se habla de un cuerpo bonito, de una cara bonita, pero también de unos estudios, de una formación y también va a estar eso muy presente en el jurado de cara a la gala de este domingo, ¿no? Sí, sí, tienen que tener estudios, los idiomas son muy importantes. Yo, por ejemplo, la que gane, me encantaría que se supiera defender en inglés porque es algo básico, porque si tú luego ganas, tienes que irte a Tailandia, tienes que saber hablar inglés, comunicarte con las personas. Es muy importante los idiomas y no hace falta tener una carrera universitaria súper importante. Simplemente que tengas cultura, que sepas hablar, comunicar y lo que está pasando hoy en día. Eso es más importante también, comunicar, ¿no? Ponerse delante de una cámara, bueno, en este caso de una cámara de un teléfono móvil, porque también el Instagram, las redes sociales están muy presentes en el mundo del modelaje, de las Misses y muchas veces es verdad que os piden vídeo en inglés, en otro idioma, cuando tenéis también un cierto número de seguidores para que desde el concurso a nivel nacional también, bueno, pues se difunda mucho más, ¿no? Por supuesto, si tú quieres dar una noticia o quieres contar algo que te ha pasado importante relacionado con este tema y tú quieres que tus seguidores de Indonesia y de Tailandia, que hay muchísimo... Sepan lo que estás diciendo y lo que te ha pasado, claro. Sepan lo que estás diciendo, tienes que hablar en inglés y yo tengo muchísima gente de Indonesia y de Tailandia que me apoya, que me ha estado apoyando, que... y tengo que hablar en inglés para que me entiendan. Bueno, vamos a hablar de la gala, vamos a centrarnos en la gala, es este domingo 19, ¿dónde? Es en el puerto, pero ¿dónde? ¿Localización? ¿Cómo estará un poco estructurado? Y todas las personas que nos estén viendo, ¿podrán asistir? ¿Cómo se puede asistir? ¿Hay entradas? ¿Va por invitaciones? Pánteme un poco. Pues bueno, es en el Monasterio de la Victoria, en el puerto de Santa María, está situada al lado de la estación de tren y ahora mismo por el aforo limitado por el tema COVID habrá unos 280 más o menos lo que se pueda permitir. Por ahora son invitaciones de las chicas porque la verdad que todas quieren que vaya 10 personas, entonces ahora mismo entradas al público tendrían que ser que me pregunten a mí personalmente o a la cuenta de mis gran cadis y pedirles invitaciones si quieren ir desde fuera, pero sí, sí, creo que son 10 euros la entrada y tienen allí, están dos horas o tres horas y hay fotos, hay fotocall y ven una experiencia que no la van a vivir en otro lado porque ver chicas compitiendo de esa manera, contestando preguntas, es algo que solamente la gente se piensa que está en la televisión y que nunca se lo plantean de verlo en persona y está muy guay. ¿Cuánto durará la gala aproximadamente? Supongo que será entre una hora y media a dos horas, no lo sé porque no sé cuánto durarán los discursos de cada una, las preguntas, el cambio de ropa, no sé, pero una hora y media seguro. Bueno y ya lo he hecho es adelantando un poco al futuro, pero luego cuando ya se sepa quién ha sido coronada, quién es la nueva candidata que representa a la provincia, ya se abre también de cara a la próxima edición, al próximo año, las participaciones para que todas las personas que nos estén viendo digan, oye, me voy a apuntar, voy a vivir la experiencia. A partir más o menos supongo que de abril-mayo de 2022 ya abriremos otra vez las inscripciones para el Mi Gran Cádiz, para que todas las niñas tengan durante todo el verano que viene la preparación, igual que han tenido estas niñas de ahora. Y sí, será en abril-mayo cuando acabe el Mi Gran España, volverán otra vez a abrirse las inscripciones para Cádiz y espero que cada vez más niñas estén ya preparándose. O sea, hay muchas niñas que ya se están preparando para el casting que será en abril. Bueno, ya hay ganas, ¿no? Ya hay ganas, ya hay ganas. Pero no hace falta ser modelo, sino simplemente, a mí me gusta también ponerte como ejemplo, porque también vimos fotos suyas, en tu Instagram también hay un vídeo de superación, que bueno, que tenías un cuerpo y tú pensaste, oye, yo voy a cambiar mis hábitos en tanto de alimentación como de deporte, voy a mover, voy a llegar una vida mucho más activa. Yo creo que eso es muy bueno y si lo puedes hacer a través de cualquier excusa, en este caso la excusa era me voy a presentar a mi Cádiz, cambiaba la forma de vivir completo y vivía mucho mejor, mucho más saludable, ¿no? Sí, la verdad que eso lo digo muchísimo a las niñas, que es que esto te cambia tanto por dentro y por fuera. Te das cuenta de que es que no es solamente el físico, es por dentro y tú te das cuenta cuando te estás preparando lo notas, es una sensación de superación que tienes que otras cosas no te dan y saber que luchas por esta corona muchísimo te hace esforzarte de una manera y unos niveles que jamás habías pensado tener esa motivación. Clara, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por contarnos todo lo que es el transcurso del concurso, también te hemos visto en España, en mi gran Spain, que bueno, me quedaste tercera, que no es poco, ahí en el top 3. Estaremos en contacto, seguiremosnos viendo, si no es en la calle, es aquí en Plató, esta también es tu casa. Muchas gracias y nada, a seguir enseñando a las chicas, a seguir mostrando todos tus conocimientos sobre una pasarela también en el mundo del modelaje y nada, mucha suerte. Muchas gracias Adri. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a continuar, seguimos aquí, bueno, ya continuamos, no, ya vamos cerrando ya el programa, llegamos ya al final de este Hoy Jerez, nosotros nos vemos el próximo miércoles aquí a la misma hora, a las 9 de la noche, sean felices.